vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk en el vídeo de hoy vamos a ver las que para mí son las 10 mejores cartas míticas de task mom la nueva colección de magic house of horror la casa del terror una colección que promete darnos muchos sustos y que bueno tiene un montón de cartas realmente interesantes y seguro que os estáis preguntando en qué cartas debería o podría gastar mis comodines así que yo os hago 10 propuestas para magic arena específicamente para estándar de qué cartas creo que podrían funcionar bastante bien en las cuales podríais invertir recursos si os gusta la temática os gusta el color de la carta o simplemente os gusta el estilo de la carta que también funciona como una buena idea no así que vengamos con la primera que va a ser amo de oscuridad lóbrega es una carta con unas estadísticas muy interesantes sinergias porque es un encantamiento y además sinergias de cementerio jugada de forma inminente sí que es cierto que hay que esperar mucho para que luego entre en juego con un 55 pero ya de primeras mueles cuatro cartas al cementerio que vas a poder aprovechar para otras sinergias como estaba comentando antes y bueno algún día pues era un 55 el turno al en el momento en el que quitas el último contador es al final del turno o sea no vas a poder atacar con ella el mismo turno en el que le quitas el último contador hay que esperar el siguiente si por algún motivo pudieses quitárselo antes de la fase de ataque podrías atacar con ella de acuerdo porque todos los permanentes tienen mareo de invocación vale pero sólo lo sufren las criaturas me explico no así que bueno mucho ojito con esta carta creo que es bastante buena y creo que va a impulsar bastante los mazos de cementerio y posiblemente no solamente en formato estándar sino quizás incluso en otros formatos yo me centro en estándar pero posiblemente en algún otro formato antiguo pueda ser una buena carta para llenar cementerios no está nada mal su habilidad se dispara cuando entra en juego ya sea de forma inminente o dando cinco por ella o cuando ataca cosa muy a tener en cuenta la segunda carta es otro de los amos en este caso amo de bosques espectrales son muy buenos los cinco los cinco amos hay uno por cada color son todos muy parecidos de acuerdos a todos cuestan cinco son criaturas grandes en este caso tenemos un 65 y que hacen su habilidad al entrar en juego o al atacar los puedes jugar de forma inminente lo cual es pronto para que luego tarden más turnos en poder entrar en juego pero ya entran gratis después o los puedes jugar pagando su auténtico coste me gusta mucho creo que es una carta rampeadora muy buena jugada de tercer turno te va a acelerar un maná creo que es suficiente para que muchos mazos con verde de rampeo de generación de tierras adicionales ese tipo de cosas quieran jugar esta carta y que luego tarde temprano acabar entrando en mesa atacando y volviendo a disparar su habilidad además es un encantamiento al igual que antes lo cual también genera sinergias y de hecho se puede jugar por cinco de maná en un mazo verde sin problemas como una buena carta de sinergias para mazos de tierras de rampeo buscas cualquier tierra bueno pones una tierra lo además bueno creo que iba a decir hay mazos que se aprovechan de tener varios tipos de tierra básica distintos pues tengamos en cuenta que es que esta tierra que pone es muy 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 especial es una ficha vale o sea que no es una carta física sino que es una ficha nada más que es una cosa no es una copia vale pero sí que es una ficha de tierra incolora lógicamente todas las tierras son incoloras en magic tirada llamada doquier que es de todos los tipos de tierra básica como os digo eso es muy importante para los mazos de dominio de domain que se basan en el número de tierras básicas que controlas así que ojito con eso que es otro extra que quería comentar y que al final lo he dejado para el para la parte última de la explicación y quizás sea la más importante de todas no bien que tenemos para aquí hoy estas cartas se ven al revés y cuesta mucho leerlas el mazo de salas es una posibilidad yo creo que se puede llegar a hacer un mazo de salas majete no quizás sea el mejor mazo de salas del mundo pero podría llegar a serlo con esta carta da igual que sea sala porque creo que es buena por sí misma dado que la puerta del vestidor cuando juegas esta carta la puedes jugar con cualquiera de las dos puertas abiertas vale puedes pagar tres por una puerta o puedes pagar cinco por la otra puerta cuando la juegas entra con esa puerta abierta y la otra cerrada y luego más adelante puedes pagar el coste de la otra puerta y abrirla de hecho hay cartas que abren y cierran puertas quería daros la explicación de lo que es una sala porque es un nuevo tipo de carta y quizás sea la primera vez que la veis en cualquier caso la parte de coste 3 el vestidor de esta carta es exactamente igual que una de las mejores cartas de la historia de magic relacionada con tierras desde el cementerio y creo que eso lo hace bastante interesante además es de coste 3 que no es nada cara y bueno pues recuerda mucho a ese crisol de mundos que quizás no vaya a ser la bomba no en estándar pero en formatos más antiguos sí que es bastante aprovechable no así que tener en cuenta esa parte y luego la parte de bodega olvidada el coste 5 la puerta de coste 5 es una especie de voluntad de ya humo que es otra de las mejores cartas de la historia de este juego bueno es cierto que la voluntad ya era un coste 3 valería una carta negra y que el crisol de mundos era coste 3 y era carta incómodo en un artefacto pero igualmente como tiene las dos partes puedes llegar a hacer las dos partes y abusar bastante de ella otra mítica bastante potente bastante poderosa y que me gusta mucho vamos a por otra más tenemos por aquí la rescatadora errante otra errante los últimos tres años en estándar posiblemente la mejor carta de estándar de estos de estos tres últimos años era una errante era la errante eterna concretamente que era un planeswalker ya os acordaréis de ella o ya lo habéis olvidado a lo mejor por las pesadillas que ha generado en nosotros pero bueno tenemos una criatura de estas que funciona bien en mazos de criaturas por 5 sólo es un 3-4 de acuerdo es pequeña pero tiene tantas virtudes porque tiene destello vale es decir la puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento eso es muy importante es un humano por cierto para los mazos de humanos que puede ayudar hay una estrategia de humanos en estándar que es buena y nos falle en otros formatos también tiene convocar es decir la puedes jugar girando criaturas yo tengo cinco criaturas en mesa puedo girar las cinco si son blancas al menos dos de ellas no y jugarla gratis sin pagar maná sólo con el propio las criaturas y además el mero hecho de convocar con esas criaturas le está como estáis viendo ahí anti maleficio su última habilidad es que tus criaturas giradas tienen anti maleficio anti maleficio quiere decir que el rival no puede hacerles objetivo de hechizos habilidades imaginemos que el rival me tira una anti criaturas a una de mis criaturas vale si ya está girada pues no hay problema juego la rescatadora de errante en respuesta y la voy a proteger con ese anti maleficio si está enderezada la criatura a la que me intentan matar juego la rescatadora de errante en respuesta convocándola con la criatura que quiero que esté girada para darle anti maleficio le dio anti maleficio y el hechizo del rival falla además daña dos veces es decir no pega tres esta criatura pega seis vale si le consigues dar más fuerza y de hecho los mazos de humanos son especialistas en ello si por ejemplo pega 6 4 o 5 con la rescatadora vale dopándola con cualquier cosita ella pegaría 8 o pegaría 10 es una criatura bastante peligrosa con ese destello que le ha valorado instantáneo y puede ser muy interesante puede ser una de las claves en un futuro para estos mazos tipo winnie tipo criaturas pequeñas blancas aunque esta es de un coste alto no le importa demasiado dado que se puede convocar con esas criaturas pequeñas blancas siguiente carta que os recomiendo muy interesante ni con luz de la esperanza esta carta no es brutalmente poderosa vale por 4 es un 34 pero es un 3 por 1 son tres cartas en una es el propio nico y luego además mete en mesa dos fichas de fragmento que son como las fichas de pista pero en lugar de artefactos son encantamientos y además al sacrificar las adivinas uno no así que bueno carta muy interesante por ese 3 por 1 que hace es decir te deja en mesa dos permanentes que son encantamientos ojo va a haber casi seguro algún mazo bueno competitivo de encantamientos en estándar y es posible que juegue en nico porque nada más jugarlo ya mete dos encantamientos en mesa que luego además de haber generado su sinergia o lo que sea de encantamientos los puedes sacrificar y seguir robando cartas bastante buena no luego además tiene una segunda habilidad que es como mínimo interesante no creo que sea demasiado buena no creo que sea una locura no creo que sea la razón por la cual yo jugaría nico vale la habilidad de pagar dos girarla y exiliar una criatura objetivo que no sea legendaria que controles pero la va a sacar del juego y la va a devolver después lo que ocurre es que todas todos tus fragmentos se convierten en una copia de esa criatura de acuerdo y eso puede ser bastante bestia vamos a la criatura que sacas luego vuelve puede que se disparen habilidades de entrar en juego buenas y además esos fragmentos a lo mejor se han convertido en copias de criatura muy de una criatura muy buena o algo atacas y ganas la partida o lo que sea parece que es una carta muy interesante y no sé si la gente le habrá dado el valor que creo que puede tener este nico luego tenemos una carta mítica roja muy interesante némesis de los gritos quizás no sea actualmente en estándar la carta roja que están buscando los mazos agresivos porque van por otro camino ya sabidlos las criaturas con destreza las criaturas que se dopan para hacer mucho mucho daño de golpe pero quizás para banquillos o en otros formatos sea muy interesante por tres es un 3-3 que tiene prisa vale está bien es un yo creo que es una criatura que con estas estadísticas de 3-3 por 3 de mana y con prisa entraría bien en cualquier mazo rojo agresivo de la historia de magic o incluso otros mazos con otros colores agresivos ya veremos si puedes generar sinergias por ser espíritu y luego la segunda parte vale al final lo importante de esta carta creo que es eso no si recibe daño se lo hace el oponente y si un jugador recibe daño de esta manera ya no puede ganar vidas nunca más en esa partida no entonces creo que es una carta que tiene varias sinergias o varios posibles posibles utilidades no primero que el rival no gane vidas lo cual es bastante bueno contra ciertos mazos por tanto para banquillo yo creo que es especialmente una carta de banquillo contra otros mazos y el tema de hacerle daño a ella si encontramos un mazo capaz de hacer daño mucho daño a tus criaturas o a criaturas en mesa en general o lo que sea este enemigo de los gritos se puede convertir en una win condition de lo más interesante muy a tener en cuenta ya veremos qué ocurre con ella pero desde luego de las cartas rojas míticas pues posiblemente para mi gusto la mejor no y tenemos otra carta roja es muerte express que ya veremos dónde encuentra su hueco pero ya sabéis que yo soy gran amante de los mazos big red o sea decir los mazos rojos de control ya os traje hace un par de semanas aquí al canal un mazo rojo de control bastante bastante crema bastante bueno gracias a exodez que me lo pasó él es creación suya y un seguidor del canal y creo que esta carta le podría venir estupendamente bien cambiaría el mazo porque el mazo habría que orientarlo a delirio si tienes delirio es decir cuatro tipos de carta en el cementerio artefacto tierra encantamiento criatura conjura instantáneo planeswalker si tienes cuatro tipos de carta en el cementerio va a hacer su habilidad pero multiplicada multiplicada por dos y su habilidad bastante buena no que es que cuando entra en juego hace equis años a cada una de hasta x criaturas objetivo encima eliges tú a qué criaturas hace daño y a qué criaturas no entonces a partir de ese punto todo el daño tanto el de la muerte express como el del resto de fuentes tuyas que no sean de combate van a hacer el doble de daño que es muy a tener en cuenta para montar yo creo un mazo de control bastante guapo bastante interesante con el color rojo un mazo de chispas rojo en general como os estaba comentando no luego dentro del color azul dentro de los amos vale hay un amo en cada color no voy a montar no voy a comentar todos ellos aunque bueno están bien casi todos ellos son jugables realmente para comentar los que más me interesan el azul el azul porque es baratito sobre toda la parte inminente no es igual que todos esa por cinco son cinco tres en este caso vuela no es su pequeño extra que tiene está bien es como los otros en cuanto a estadísticas pero no creo que la idea sea jugarlo de coste 5 una de las ventajas es que es encantamiento por lo que genera sinergias de encantamiento y va a haber sinergias de encantamiento montones de ellas en este formato en esta gracias a esta colección pero importante es que cuando entra en juego robas dos descartas una me parece decente por tres de maná robar dos perdón descartar una carta suficiente genera sinergia de cementerio manipulas biblioteca bueno profundizas un poco en el mazo robas cartas etcétera etcétera y luego pues tarde o temprano tampoco tarda mucho acaba siendo pues un 5-3 bola que no está nada mal no es el mejor de los amos yo creo que el verde posiblemente para mi gusto sea el mejor luego el negro pero azul lo pondría pues como en un tercer color de los amos junto al blanco prácticamente no que justo viene a continuación el amo de paramos de neblina por 7 este es el más caro de todos con mucha diferencia cuesta 7 y es un 6-6 también es el más grande en cuanto a estadísticas pero como no tiene habilidades propias no daña primero arrolla prisa vuela nada entonces bueno es un 6-6 sin más pero lo importante no es eso lo importante es jugarlo por coste 4 por coste 4 pone en mesa dos criaturas 2-1 vuela dos fichas de criatura vale entonces has puesto es un 3 por 1 vale eso que quiero decir que es una criatura que es encantamiento y que es un 3 por 1 automático son tres cartas en una disparas habilidades o generas sinergias de encantamientos y además con mazos de tokens también funciona bien porque menos dos tokens 2-1 vuela que no está mal dos tokens 2-1 vuela no jugada por 7 lo veo complicado porque cuesta mucho mana no es una carta para reanimar vale porque para reanimar que reanimar y es vosotros en estandas ya lo sabéis atraxa o etali en todo caso no reanimaríamos criaturas como atraxa vital y nunca creo que amo de paramos de neblina se vaya a jugar un mazo reanimator se va a jugar en un mazo de encantamientos o un mazo de tokens o algo por el estilo y luego aunque tarda mucho es cierto tiene inminente 4 hasta el octavo turno no se va a convertir en criatura pero bueno luego es un 6-6 adicionalmente a todo lo que ya hemos comentado por último vamos a hablar de kaito fin de las pesadillas planeswalker que creo que es buenísimo es el único planeswalker de toda la colección resulta que es es mítico es multicolor azul negro y tiene ninjitsu es creo que es la primera vez que un planeswalker desde luego en estándar es la primera vez que un planeswalker tiene la habilidad de ninjitsu que está ahí explicada no hace falta que la comente y durante tu turno es una criatura 3-4 es decir además de ser planeswalker además de tener sus habilidades es decir puedes atacar con él como un 3-4 además tiene antimaleficio es decir el rival no puede hacerle objetivo de hechizos habilidades creo que es una muy buena win condition un muy buen elemento un muy buen elemento de victoria para ir atacando a mazos de control porque luego el rival en su turno cuando si le puede hacer objetivo a este planeswalker no es criatura y no lo va a tener tan fácil para matarlo sabéis o sea es decir es a la vez un elemento de control porque es un planeswalker y a la vez una pequeña amenaza en forma de criatura durante tu turno creo que está excelente creo que es una de las mejores cartas de esta colección ya hablaremos de eso ya haremos un top 10 mejores cartas de la colección pero creo que es de las mejores cartas de esta colección el más uno emblema más uno más uno para los ninjas él es un ninja cuando es criatura vale he estado mirando los ninjas que hay en estándar y no hay hay tres ninjas eso sí no son malos hay dos de ellos que son bastante decentes dudo que vaya a hacerse un mazo de ninjas porque hay muy pocos pero hay dos o tres ninjas que son interesantes incluyendo a este luego la otra la segunda habilidad la del 0 no es escuta 2 y robas una carta por cada oponente que perdió vidas es la típica de ventaja de cartas de kaito ventaja de cartas el mismo ataca así que es posible que vayas a robar esa carta verdad además de escutar 2 y luego por último el menos 2 es una buena forma de protegerse a sí misma son dos turnos que ganas de tiempo de contra una criatura que el rival no va a poder usar para atacarte y bueno con esto terminamos mis 10 cartas favoritas míticas de dusk mount house of horror una colección que como digo promete darnos mucho miedo sobre todo a los oponentes cuando juguemos estas cartas que os acabo de recomendar espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego